Ayúdenos para dar una descripción de cómo es Randy, porque yo y seguramente mucha gente estamos hablando de encontrar a Randy por las entradas, ¿no? Sí, así es. Randy es una raza pequeña. Chihuahua. Es chihuahua. Es de color amarillo mostaza. Amarillo mostaza. Exactamente. ¿Y responde así el nombre? ¿No dice Randy, Randy, Randy viene? Sí, responde con el nombre de Randy, Randy, o chato. Ah, o chato. Pero responde con el nombre de Randy. Señora, ¿y cómo compró las entradas? ¿Pensando en Randy o ya las había comprado antes? No, pensando en Randy. Así es. He comprado las entradas reventa. Cada uno me ha costado 150, aquí hay 300 soles por las personas que ya lo hayan ubicado a mi perrito. Ya. Por favor, llamar a estos números que están... Señora, seguro en casa están todos muy tristes esperando a Randy. Muy tristes. Estamos muy apenados, con bastante tristeza. Nadie quiere trabajar ni almorzar. Señora, y disculpe la pregunta, pero si se demora mucho en encontrar, ¿no se estaría? Yo le consigo otro chihuahua y me da las entradas. No. No, quiere a Randy. A la señora no le dio risa tu comentario. Señora, no, lo que le digo es, si le consigo otro perrito. ¿Verdad? Si le consigue otro perrito, dice que si se podría sustituir a Randy y le da las entradas. Le está pidiendo, señora. Otro perrito no podría reemplazar. ¿Randy o Randy? Yo solo quiero a Randy. Busquemos todos a Randy. Bien, señora. Yo creo que con ese ofrecimiento va a aparecer. Ahí tenemos un número. ¿Dónde llamarla? ¿Dónde llamarla? Ahí está. Llamar al 986-244-957 y al Nextel 429-1480. También hay un número fijo, teléfono fijo. Es el 323-4870. Por favor, las personas... Randycito sufre de los bronquios, veo, ¿no? Sí, así es. Sufre de los bronquios, del asma, con el frío que ahorita está haciendo. Sufre del corazón. Ya, señora. Creo que con esto y con el interés por el partido, le aseguro que seguro hoy día encuentran a Randy. Muchas gracias. Ojalá.